Después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998, por primera vez en el año 2011, como ustedes pueden ver, esa importante barra roja, nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares. Quiero que quede bien claro, es la primera vez en 17 años que la República Argentina tiene que importar gas y petróleo y que esto no significa un pasivo hidrocarburífero, hidrocarburífero por primera vez en la historia de más de 3.000 millones de dólares. De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos. La utilidad neta de YPF entre el año 1999 y 2011 ha sido de 16.450 millones de dólares. Los dividendos pagados entre la misma fecha, dividendos, ha sido de 13.246 millones de pesos. Ahí está exactamente en la distribución de dividendos y en la no inversión las claves de por qué hoy tenemos que estar haciendo esta importación que también va a ser muy fuerte este año, pero que vamos a seguir sosteniendo porque necesitamos seguir sosteniendo el crecimiento de la República Argentina que es la inclusión y el trabajo de millones de argentinos. Por la reforma de 1994, ustedes saben, en la cual tanto luchamos, la propiedad de los yacimientos se transfirió precisamente a las provincias. Pero también no es menos cierto que esto en cierta manera actuó como una desmembración del poder negociador que tiene un Estado frente a compañías de altísimo poder de inversión y de altísimo poder. Quise asegurar que los intereses de la Nación, que los intereses de la provincia no se disociaran y por lo tanto de aprobarse la ley siempre la República Argentina y sus provincias van a tener que actuar y votar en la misma forma en la administración de su empresa energética testigo y madre. Porque el interés es el mismo. Todo lo que era premium, eso era lo que daba rentabilidad. Y nosotros tenemos que importar el gasol y el fuel oil para mantener a toda la producción agrícola ganadera y mantener la generación de energía eléctrica en la República Argentina. Esa es la clave. Se cementaron el mercado y lo que extraían lo dedicaban únicamente al premium. Y el resto, bueno, el resto se llevaba. Tengan en claro que ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local, ni nacional. Porque debe ser manejado por el Estado Nacional. Vemos que se está volviendo a la estatización de los recursos naturales. Me parece bien que el país tenga injerencia en esto. Lo que veo con preocupación, más allá de este tema de privatizar o no, la política que vamos a tener en cuanto a la energía. Creo que necesitamos hoy y para los próximos años cómo nos vamos a abastecer. Ese es el gran problema. La política que se tuvo fue muy errática. Por eso esto de que ahora se estatiza y después se privatiza y otra vez se estatiza. Y el tema fundamental es la política para volver a tener pozos petroleros, hacer los estudios, eso lleva plata. ¿Y quién la va a poner? El Estado hoy por hoy no está en esas condiciones. Pero estoy de acuerdo en cuanto a la nacionalización de estos bienes importantes que son de la energía. Eso sin duda. Creo que es una muy buena noticia para el país. Creo que tener políticas de Estado en lo que hace a los recursos naturales de este bendito país, más teniendo en cuenta los hidrocarburos, creo que es muy positivo. Creo que es muy bueno. Después podemos discutir si es el momento, cómo se van a hacer las inversiones, porque no nos olvidemos que Argentina tiene previsto este año alrededor de 14.000 millones de pesos para importar combustibles. Estamos en una crisis energética en el país por falta de exploración. Esta empresa se ha llevado mucho dinero del país, así que veremos de qué manera se hace. Porque no solamente hay que festejar una estatización de un recurso, sino ver con qué recursos se los va a explotar, hacerlo eficiente, porque lamentablemente las experiencias que tenemos de este gobierno, lo que ha hecho a aporte de subsidios y demás, son lamentables. Así que esperemos que realmente se haga un buen trabajo. En estos momentos vamos a tener seguramente represalias por el gobierno español con la parte europea. ¿Va a haber algún tipo de sanción y reclamo hacia Argentina? En lo que hace a los mercados internacionales, es una decisión muy fuerte. Que vuelvo a repetir, creo que Argentina merece tener todos sus recursos en el Estado, pero bajo la consigna de que hay que ser los eficientes y hay que eliminar la corrupción de los mismos. Este anuncio retoma un eje histórico nacional, que es el eje de Hipólito Yrigoyen, que creó YPF, de Sabio, de Moscón y de Perón, es considerar a los hidrocarburos como una cuestión estratégica. De hecho, lo necesitamos para seguir creciendo con el país. Y bueno, la prueba está que esta privatización del año 99 estaba arrojando una empresa con capitales españoles que se llevaba las ganancias, que no revertía en el país y que producía solamente en Afta Premium y faltaban los insumos básicos para el desarrollo de la actividad agropecuaria, industrial. Y es una cuestión, yo diría, de vida o muerte para el país, para poder seguir creciendo. Así que creo que es una decisión estratégica que comparto y espero que sea acompañado por todas las fuerzas políticas. El proyecto de ley que está ingresando a la legislatura necesita de dos tercios, igual que una reforma constitucional. Por esto es una cuestión de consenso, de que más allá de las críticas o las diferencias partidarias, todos tenemos que saber de que la cuestión de la energética es necesaria para que Argentina siga desarrollándose. Era un anuncio que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. La sorpresa fue que no esperábamos que fuera hoy. Pero antes del anuncio ya empezaron a sonar los teléfonos. Yo noto mucha algarabía en la gente. Creo que es recuperar el patrimonio nacional, los recursos energéticos, creo que es prioritario, porque estamos en una etapa de crecimiento donde la energía se nos estaba haciendo un cuello de botella. La única solución se ve que es que el gobierno tome la rienda de esto. Creo que lo va a hacer, creo que vamos a llegar a un puerto. La Argentina del 2012 no es la Argentina de los 90. La gente que va a administrar esto creo que lo va a hacer con mucha seriedad. Así que te imaginas que es un día creo que de algarabía para todo lo que por lo menos consideramos los recursos energéticos como parte de la patria.